Saludos a todos los ventaneros y ventaneras desde esta ventana abierta que es Radiotelevisión Canaria, abierta a otras culturas, a otros acentos, abierta al diálogo con los vecinos como es el archipiélago de Cabo Verde. Lo decimos porque recientemente el administrador único de Radiotelevisión Canaria, Francisco Moreno y el presidente del consejo que pone aquí, el consejo de Radiotelevisión de Cabo Verde, Policarpo de Carvalho, ellos han sellado un acuerdo para compartir contenidos audiovisuales. Eso es bonito, hombre, claro, porque estamos en tiempo de compartir y de dialogar. Todos estos gestos acrecientan las culturas de la misma manera que la naturaleza va por delante como siempre y compartimos con Cabo Verde especies de nuestra flora y fauna, pues es hora de compartir con mayor intensidad ese entusiasmo entre dos culturas vecinas con aspectos comunes. Mucho cuidado con eso. Todos pertenecemos a esta región de la Macaronesia que significa, por lo visto, Islas Felices. El acuerdo se firmó en la presidencia del gobierno de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, un convenio de colaboración entre Radiotelevisión Canaria y Radiotelevisión de Cabo Verde. Un acto que está adentro, por lo visto, en relación con la cumbre de Canarias y Cabo Verde. Exactamente. Aquí nos enteramos de todo. Un abrazo desde Radiotelevisión Canaria.